Usted señala que la Academia de la Magistratura es la que encargaba de evaluarla y le puso cero cero, pero usted había, digamos, enjuiciado, procesado a la Academia de la Magistratura por qué razón? Ah, porque en el año 2002, cuando yo ingreso, yo ya tenía siete años como fiscal provincial, para que la Academia de la Magistratura los valorizara y pudiera yo acceder al curso de ascenso. Con ese curso de ascenso era un requisito previo para postular a la segunda instancia de la magistratura, ¿no? Entonces, pues, la Academia de la Magistratura se negó a tomarme la posibilidad de seguir ese curso de ascenso. Ah, y usted lo denunció por eso. Yo interpuse una demanda de acción de amparo y llevé el curso con medida cautelar, aprobé el curso, dos veces se ha aprobado el curso de la Academia de la Magistratura. Ahora, tengo, el Consejo señala que yo he dictado cuatro charlas a nivel, entre los siete años, yo sostengo que son 50 charlas que he dictado en todo este tiempo, y antes del 2002, otras 50 charlas. Yo, eh... O sea, que solo le han reconocido cuatro de las 50. Así es, así es. ¿Charlas en dónde? En el Colegio de Abogados de Lima, la Universidad Católica, la Universidad San Martín de Porras... ¿Sobre temas de Derecho de Familia? De Derecho de Familia, sí. Las de Munas, el Mindez, Manuela Ramos, hay charlas hechas en provincias con el IDL que usted acaba de mencionar. Ahora, el otro día en Canal 2 se dijo que usted había expedido una sentencia insólita contra un arquitecto que gana supuestamente 2.400 soles y se le obliga, y usted lo obligaba, a pagar mensualmente por alimentos el importe de 3.000 soles, más de lo que ganaba. Fue de ahí usted recibió una crítica por eso. Sí, se mencionó, esto creo que en Canal 5. ¿Canal 5? O en Canal 5, sí. Yo tenía entendido que en el programa matinal de Canal 2, pero no sé, con Mónica Delta y... Mónica Delta, Mónica Delta. Sí, entonces, ¿qué pasó en ese caso? La demandante presenta las fotos en donde el señor aparece, que es un arquitecto de muchos años de experiencia, aparece colocando sus carteles, que él es el que está construyendo los edificios. Y aparecen las fotos de los edificios en los expedientes. Los magistrados, pues, también tenemos el deber de ser acuciosos y guiarnos también en base a los indicios. ¿Qué ocurre? En el Perú los arquitectos, justamente en esta época, ellos están generándose muchos ingresos. Entonces, pues, no es creíble que un arquitecto esté ganando 2.000 soles y tenga, pues, construyendo edificios. La construcción de edificios, como usted conoce, señor Jaime Deltaus, pues, genera muchos miles de dólares a cada uno de los arquitectos que los construye. ¿No? El deber también de los magistrados de Derecho de Familia garantizar los derechos de los niños. Los niños tienen que crecer con determinadas posibilidades, también con determinadas condiciones de vida. Correcto. En definitiva, usted ha sido informada de que no sería ratificada por el Consejo Nacional de Administración. Así aparece que no ha sido ratificada, pero el Consejo no ha emitido la resolución. Bueno, a mí me parece sumamente extraño esto porque, digamos, nosotros, los jueces y los fiscales, todo el mundo sabe que no podemos fallar sin antes, previamente, emitir el contenido de la resolución. Las dos cosas van a la par. Realmente, a mí me parece que más es una respuesta a los casos que he tenido que ver. Aparte de eso, debo dejar constancia que tuve que levantar un acta en su oportunidad al señor Tambini del Valle, Moisés Tambini del Valle, que, bueno, es miembro del partido de gobierno, porque este señor le dijo prostituta a una señora. Y entonces yo tuve que levantar un acta, luego la doctora Zavala se enojó, etcétera. En aquel entonces ya era presidenta de corte, me indispuso con todo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y realmente, a partir de allí también me dejan sin especialistas y me van, como dicen, boicoteando el trabajo, ¿no? ¿Lo dejan sin personal? Sin personal. Y actualmente contamos solo con tres personas. Un archivero, una notificadora y una asistente de juez. Lo normal sería que tuviéramos cinco personas. Hay juzgados que cuentan con siete personas. Entonces allí, allí sí, digamos, se genera la desventaja, ¿no? Por más que nosotros nos esforcemos, de todas maneras estaríamos en falta, porque no podemos hacer duplicar nuestro trabajo más allí. Bueno, pero la descalificación, la no ratificación tendría que ver principalmente con este 0-0 que ha obtenido en... Ese sería el factor determinante que ha obtenido por sus sentencias. Ese sería uno de los factores, porque estos señores me preguntaron, ¿no? Y usted ha sacado 0-0 en sus sentencias. Después, otra cosa, me trataron el tema de un proceso que yo tengo en el juzgado, que es del señor Javier Flores Araos, que lo trató el consejero... Tres consejeros trataron este tema, ¿no? Y entonces yo, respecto a las sentencias, le dije a todos los consejeros que sean ellos mismos los que califiquen las sentencias, ¿no? Allí el doctor Mancilla me dijo que él leía las sentencias. Bueno, supongo que a partir de allí los estarán leyendo. Pero lo que sí es cierto es que yo estoy dispuesta a publicitar las sentencias que yo emití, incluso si quieren las 3.900 sentencias, con tal de que evalúen cuál es el trabajo que se ha realizado. Porque no puede ser posible que de buena gana haya gente que incluso sea... que no tenga la catadura moral para estar como magistrado y que, sin embargo, ellos hayan sido ratificados. Muy bien. ¿No? Doctora Maradita Rentería Durán, esperemos que se haga justicia en su caso. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Regresamos con el doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, para ver todos estos asuntos, incluido el caso del vocal Abelino Guillén. Regresamos.